River cero, diestrongue cero, pelota para Mora, la corre a Lario, la paró en el pecho en el área, se vuelca por la derecha Lario coloca centro y un rebote, entraba Mora por adentro, después Camartelli, busca la pelota otra vez a Lario quiere escapar al rayo de fondo, lo dejó de Alessandro, se frena el cabezón, busca Lario y Andrés tocó cortito, muy bueno para Mayaba y atención, busca River, está Lario por adentro, Mora también, la pisa a Alessandro, tiró la boba después tiene un caño notable, genial, lo pone para Mayaba, destaco para Alessandro Gol, 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 gol 3 de Alessandro, mamá mía, qué pedazo de gol, por Dios, qué pedazo de jugador estaba el retorno de Alessandro, se tiró a la derecha, se fue a conversar con la pelota la llevó un ratito encostado, le hizo un mino, lo miraban los jugadores bolivianos pero lo miraban increíble también los compañeros de River Alessandro buscó el vértice de área, recibió la descarga de Mayara tiró la boba, le pasó el pie por arriba, después tiró un caño contra su marcador entró al área, descargó, fue a buscar la devolución y remató el primer palo para coronar una maniobra excelsa, descomunal y brillante matado al estadio monumental, enorme, inolvidable gol de D'Alessandro a los 14 minutos del primer tiempo, gana River gana River por la copa con Andrés con Andrés Tau es más fácil, River 1 y Strongy 0 la pelota siempre al 10, la pelota siempre al 10, la pelota siempre al 10 y la pelota siempre al 10, dásela siempre al 10, dásela siempre al 10 señores, se adelanta otra vez River que gana el partido por 1 a 0, 24 minutos 30 por Continental, AM590, el fútbol es Continental en esta noche de Copa Libertadores buscando la pelota Andrés D'Alessandro, se vuelca ahora por el sector izquierdo la va pidiendo Manchoni, se acomoda Nacho Fernández, viene para Nacho falta más de Nacho, es más sintonía de Nacho sintonía fina del ex gimnasia buscando la pelota Nico Domingo, amagó a la derecha después se fue por adentro, tocó para Mayada en una buena descarga, viene por afuera y contra el área Mercado va para Gabriel Mercado, pica Lario, pica Lario centro para Lario, de cabeza gol 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 de River, de River de Nacho de Nacho Fernández entró para cabecear el centro desde la derecha preciso de Gabriel Mercado después de una muy buena combinación de todo River en ataque le arrancó Nicolás Domingo que corta y va pasó descargando para Mayada Mayada jugó para Mercado pero no fue un centro de Mercado fue un pase, una asistencia de Gabriel Mercado para el ingreso de Nacho Nacho Fernández, faltaba la sintonía de Nacho distrajo a Lario, entró Nacho, abeció de frente al arco de vaca para marcar tranquilo el segundo gol de River en la noche del monumental veintiséis, se marca el cronómetro Nacho, Nacho Fernández de Gardos y estronqueceros tiene claro el camino River porque ganando uno a cero metió cinco jugadores y dos afuera cinco adentro del área y dos afuera, siete en ataque con pelota en movimiento eso es tener ganas de más, eso es buscar más está entendiendo esto y el equipo Bolívaro no es un equipo lo que va a decir, pero mirá, mirá como juega juega bien, el Mercado Stonefire también, ojo Espera, espera que va Rodrigo lo marca Martelli, yendo abajo era Federico Pereira, el que devolvió la pelota y ahora te escucho Marce River en el 82 recibió a Destronges, le hizo cuatro en el 2001, cinco, será hoy seis aquí se viene otra vez River con Banchoni, coloca centro, entró a Lario le queda Mayada ahora está pegando ¡Gol! 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 De Camino Masada que entró para rematar a la carrera por la derecha la vio hermosa, picando despejado el camino en su misión al arquero porque tiró Banchoni un centro bárbaro el Piri desde la punta izquierda llegando al fondo del torneo el centro cruzó toda el área y entró Camino Mayada como hubiera elegido si le hubieran dado la chance de elegir quiero entrar de frente al arco haciendo la diagonal que la pelota me quede picando sin nadie adelante que se interponga y a justiciar al arquero Vaca para rematar a Violento y marcar el tercer gol de River es un aluvión es la ola de River en otra noche de Copa Libertadores de América resurge el equipo del emperador Marcelo por fútbol, por goles y otra vez ganando en el estadio monumental River 3 10-0 30 minutos Camino Masada lo hizo Responde Torres Torres al área empujó para mí después se frena va por la pelota Matías Alonso está en el área todavía lo marca Balanta y le quita finalmente Banchoni Hernando Mármol de Moura decía si llega a 6 bueno, pedía goles y ahí está ya está en 3 y van nada más que 31 minutos nada más capaz que llega capaz que pasa River está metido River está muy metido como hace varios partidos se decía en el arranque estos partidos River los juega distinto en esto que sabe que tiene que ganar o ganar no sobra ni no le sobra nada no le sobra a nadie juega y juega Ah, Mallada es otro lo que tiene que jugar siempre D'Alessandro con el tiro libre conversa con Nico Domingo vean ustedes Nico Domingo se quedó de último es el único de River que no va pero D'Alessandro esto es lo que estaba conversando Benique va para vos le dijo André tiró para Domingo Domingo para D'Alessandro pica por la derecha habilitado lo acompaña Mallada D'Alessandro llegó al fondo del terreno le coloca a centro está ¡GOL! 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 de River de River de River de Mamana entró para que venciera en el segundo palo el centro magnífico puesto por D'Alessandro pero fue a jugar una pelota con toda la sabiduría armándose tornándose en el dueño del equipo el cabezón de D'Alessandro a la salida de un tiro libre le dijo a Domingo ¡Vení, vení! ¡Jugá! ¡Jugá vos Domingo! se lo había marcado en la carrera cuando acomodaba la pelota la soltó para Domingo y fue el propio D'Alessandro a buscar al fondo del terreno a buscar el pelotazo largo en la devolución Domingo la puso como con la mano al banderín del córner corrió D'Alessandro enganchó para adentro tiró centro y Mambana en el segundo palo Emanuel Mambana entró para cabecear y marcar el cuarto gol de River se luce River en la noche del Monumental es cierto que tiene un rival de poca estatura pero River hace todo bien de la mano del cabezón de D'Alessandro llegando al cuarto gol en el minuto número 43 del primer tiempo noche mágica en el Monumental River 4 y Strongy 0 Emanuel Mambana lo hizo de cabeza o directamente él tirándola al área o que dé toda la vuelta pero que la pelota termine en él D'Alessandro abrió los ojos se la puso en la cabeza a Mana se dio media vuelta y Nilo gritó el gol dijo sí, sí se la puso en la cabeza para que ustedes vean mientras la ola naranja empieza a caer de la San Martín y de todo ese lugar que quiere vestirse naranja un gran homenaje al Beto Alonso el 10 en la cancha el 10 en la cancha le hace su homenaje señores 44 minutos y un poco más River 4 Roddy Strongy 0 Antico tranquilamente lo terminamos ahora nos vamos a casa más temprano no, no, no porque para Castillo es un buen equipo que quizás lo pasa se viene Chumacero lo chumbó Chumacero allá busca la pelota el 3 tocó la pelota para Beizaga Beizaga maniobra en 3 cuartos de terreno la pone para Torres Torres contra la marca de mercado se frena Torres toca para Beizaga Beizaga quiso abrir pero volvía a D'Alessandro y le cortó el pase y ahora sale la contra de D'Alessandro no hay goles de delanteros en River esta noche le pregunto a Mora a vos te digo Mora a vos Mora la pone para Lario está el gol tiró gol 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 Gol, de River, de River, de Lario, de Lucas Alario, faltaban los goles, vi los delanteros, se llevó la pelota de Rodrigo Mora por la derecha, después de un quite muy generoso del cabezón de Alessandro, que fue a interceptar un pase de Beizaga, robó la pelota por la derecha, pero en campo de River, la soltó larga para Mora, corrió Rodrigo, llegó al vértice del área, todo por la derecha, tiró centro, por bajo para el ingreso de Alario, y Alario definió con categoría para marcar el quinto gol de River, tan solo en el primer tiempo, Alario le infló la red a Baca, el arquero de Diestrongues que lo mira en el festejo, y marca el quinto gol, River 5, Diestrongues 0, y se terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo, Fútbol Continental Con cada uno en su lugar, con D'Alessandro en cancha, con todo lo que esto significa, con D'Alessandro en cancha, con que él sea el dueño del equipo, con que él maneje todo, con la cancha dispuesta a que River sea lo que es, a jugar, a presionar, a meter, no lo bailó, lo adormeció, lo mató, lo mató a goles. Treinta y siete minutos, saca la pelota River, otra vez por Valanta, ¿cómo estamos Federico de Liste? Está con esa carpeta, ¿impecable? Impecable. Devuelve el balón Mamana, Emanuel, tocando a la derecha, para la subida de Camilo Mayala, entregó la pelota para Nacho Fernández, que ha corrido mucho y viene, tocó Nacho descargando para la subida del Pini Banchoni, Banchoni va a colocar centro, entró Alonso, Alonso no pudo, arremete Nacho, está, tiró, gol, 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 gol Fernández, entró para marcar el segundo del sexto gol de la noche, Nacho de noche, Nacho Fernández, Nacho de River, a los 38 de la parte final, el centro desde la punta izquierda enviado por el Piri Banchoni, y volvió la pelota cristal porque no podía cabecear Alonso, y el rebote lo tomó Nacho Fernández, en el vértice de área se abrió camino, inclinó el cuerpo, remató de zurda, abajo contra el palo izquierdo de Vaca, el arquero Vaca, y decretó el sexto gol de River en la noche del Monumental, media docena del equipo del Emperador Marcelo, 38 minutos y medio, ahora del segundo tiempo, River 6, y estronquecero. Y mientras pasan los minutos, y mientras van cayendo récords, se cumple con lo que pidió Marcelo Mármol de Moura, este equipo te da todo de Moura, también te da esto, te lo cumplió, te lo cumplió como dijo Bulo, voy a gritar muchos goles, se veía venir, llegó el sexto, es un trámite, la gente ni se va, es temprano encima, porque el partido empezó temprano, entonces dice, uy mirá, y me quedo hasta el final y festejo, un trámite, la verdad, este equipo boliviano se fue desarmando cada vez más, tal como lo dijo Antico, que de esto sabe mucho. Pregunto, esta diferencia de gol de River, que tiene más 10, ¿lo obliga a llevar todo a San Pablo? Por ahí no, ¿no? Igual va a llevar. Hagan cuentas. Va a llevar todo. Pero también lo va a guardar, igual, Marcelo, si juega con Sarmiento y después, o sea, por el campeonato local, la verdad que no tiene mucho que jugar. Se tiene que seguir encontrando en la Copa este equipo, definitivamente. Gracias por ver el video.